Daniel Santigosa, campeón de los Juegos Europeos 2023 de pádel el pasado mes de junio en Polonia, ha sido recibido por el alcalde de su pueblo, Argamasilla de Calatrava. El joven rabanero de 19 años ha mostrado orgulloso sus dos medallas de oro en categoría masculina y mixta en un acto donde también han estado presentes el concejal de deportes, además de familiares y amigos del deportista. No queda otra que seguir trabajando para poder dar estas alegrías a mi pueblo y a mis padres. Santigosa nos contaba cuáles son sus objetivos a corto plazo. Seguir entrando ya en cuadro, quedarme asentado en el circuito y a partir de ahí poder dar un paso ya, encontrar una pareja más cómoda e intentar luchar por estar entre las parejas más grandes del mundo. El alcalde de Argamasilla de Calatrava le ha hecho entrega de un obsequio al campeón europeo a la vez que Dani Santigosa también le ha entregado una camiseta de la selección española. Jesús Ruiz se mostraba orgulloso de su vecino. La verdad cuando lo vemos por la tele a todo un campeón de Europa, campeón olímpico europeo, lo hemos visto crecer, lo hemos visto coger su primera pala, dar sus primeros golpes en las pistas municipales de aquí de Argamasilla de Calatrava, no puede ser más que un honor poder recibirlo hoy. He estado inseguro de que lo vamos a disfrutar y para Argamasilla será todo un honor verte entre los mejores jugadores de pádel. Argamasilla de Calatrava cuenta con otro campeón, en este caso en pádel, que seguro dará muchas alegrías a su pueblo en los próximos años. Gracias por ver el video. Gracias.